Música Bailemos muchachos, esta cumbia buena Bailemos muchachos, esta cumbia buena Que pena en la vela, y no de embarazas Que pena en la vela, y no de embarazas M.E.C.O.S. presenta Rico Y este es el sabor del pianito Vaya Carlitos Campeche, como suena ese piano Rico Y este es el estilo incongruible Que los chicos me gustan bien Para ti Música La dinastia Campeche Música Y este es el estilo incongruible Música Bailemos muchachos, esta cumbia buena Bailemos muchachos, esta cumbia buena Que pena en la vela, y no de embarazas Que pena en la vela, y no de embarazas M.E.C.O.S. Y un cachito de tambor Y como yo de ese piano Y vamos a bailar Música 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 Música